Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, líderes y lideresas. En esta oportunidad es un privilegio poder saludarles y dirigirme a ustedes en este espacio que tiene como propósito orientar y ayudarnos para poder dar el estudio que se imparte cada semana, cada fin de semana desde las células. Mi nombre es Rigoberto Omar Guadrón y estaremos acompañándole en estos próximos minutos. Durante este trimestre hemos venido estudiando el tema de la oración. Hemos visto elementos como cuál es la forma incorrecta de orar, pero también hemos visto elementos de la forma correcta de cómo debemos de orar. Eso ha sido parte de los temas que hemos venido desarrollando. Hoy vamos a estudiar algunos requisitos necesarios para que nuestra oración sea efectiva. Y para ello quiero pedirle que me acompañe en esta oportunidad en una lectura que desarrollaremos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículo 22 al 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La verdad central para este fin de semana es que para recibir la respuesta a todas las oraciones, se necesita creer y perdonar a los demás. Creo, queridos hermanos, que a lo largo de la enseñanza de Jesús en los evangelios, Él en muchas oportunidades enseñó el tema de la oración. Y cuando enseñaba acerca de este tema, un elemento básico que siempre mencionó fue el tema de tener fe a la hora de orar. Y ejemplo de esa enseñanza es el versículo número 22, cuando dice el texto, Tened fe en Dios. Esa es la recomendación principal que el Señor Jesús siempre relacionó con el tema de la oración. Y podríamos decirle que es el resumen del estudio que vamos a desarrollar en este momento. Como ustedes saben, cada fin de semana hay dos o tres puntos que desarrollamos. Y para este próximo sábado estaremos desarrollando tres puntos. El primero de ellos es orar sin dudar. Creo que una definición práctica de lo que es la fe es relacionarlo como contrario a la duda. Es decir, la fe es confiar en que Dios puede hacer absolutamente todo. Sin dejar absolutamente duda al respecto, debemos de creer de que Dios puede hacerlo todo. Y por eso es de que en este primer punto se da un ejemplo, o Jesús da un ejemplo acerca del tema de creer a Dios en lo que Él puede hacer. El versículo 23 dice, Este es un ejemplo que el Señor Jesús dio. Es un ejemplo extraordinario, un ejemplo grande, radical. Pero lo que detrás de ese ejemplo nos enseña es que cualquier problema, por muy grande, por muy difícil que sea, Dios está en la disposición y tiene el poder para responderle. Realmente hay pocas razones para que una persona pida que se mueva un monte. No, realmente nuestras necesidades son más cotidianas, son más del día a día, más del diario vivir. Sin embargo, con este ejemplo lo que Jesús trata de enseñarnos es que por muy grande que sea la necesidad, por muy grande que sea la situación, nosotros debemos de creer al Señor. Vea, no hay por qué dudar, no hay por qué estar dudando acerca de lo que Dios puede hacer, sino que debemos de creer. Y aquí está la clave de este primer capítulo. La clave es, en el versículo que dice, Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave es creer. La clave es tener fe de que Dios puede hacer aún aquellas cosas que parecen difíciles, aún aquellas cosas que parecen imposibles, debemos de creer de que para Dios todo es posible. Entonces, en este primer punto la clave es creer de que Dios puede hacerlo y creerlo de todo corazón. En el segundo punto, el texto dice, o el segundo punto dice, orar creyendo que se recibirá. Como lo acabo de mencionar, las necesidades o las peticiones que los creyentes tenemos, sobre todo están relacionadas con la vida cotidiana, con el día a día, con lo que nosotros vivimos. Entonces, raramente vamos a pedir una petición demasiado extraordinaria. Pero aún así, el Señor, en su amor, en su misericordia, está dispuesto a responder y tiene el poder para hacerlo. Pero a la hora de orar, nosotros debemos de creer que Él nos escucha. No solamente creer que Él puede hacerlo, sino creer que también Él nos escucha. Por eso dice el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nótese que el Señor dice todo, todo lo que pidieres. Es decir, cualquier petición, cualquier necesidad que nosotros externemos a Dios, el Señor está dispuesto a responderlos, a dárnoslo. Entonces, debemos de creer, en primer lugar, que Dios escucha. Y, en segundo lugar, creer que Dios está en la disposición de poder, de querer responder a nuestras necesidades. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos mal, por una mala motivación, con una mala intención, como, por ejemplo, dañar a una persona. O, por ejemplo, cuando desearle mal a una persona. Eso está contrario a la propósito y a la voluntad de Dios, expresada, por supuesto, en su palabra. Pero una persona que conoce a Dios, que tiene una relación con Dios, jamás pedirá algo que le desagrada a él. Jamás pedirá algo que vaya a dañar, a ofender o a sentir mal a otra persona. Por eso es que el creyente, dentro de su fe, a la hora de orar, no debe de pedir aquellas cosas que vayan contra la voluntad de Dios. Algo que sea dañido contra las demás personas. Debemos de confiar en el Señor siempre, creer de que Él está dispuesto a ayudarnos, creer que Él todo lo puede hacer, pero que también en esa petición, en esa oración, vaya todo conforme al propósito y la voluntad de Dios. Sino que no vaya con el fin de dañar o herir a otras personas. Entonces, la clave de este segundo punto es, en primer lugar, creer de que el Señor escucha. Y, en segundo lugar, que Él está en disposición de responder a cualquiera de nuestras peticiones. El punto número tres dice la importancia del perdón. Volviendo al tema acerca de aquellas peticiones que van de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, hay cosas que debemos de pedir y una de las cosas que no debemos de pedir es el tema de la venganza. Regularmente nosotros podemos, en algún momento de nuestra vida, recibir algún daño, alguna ofensa, alguna herida que pudieron habernos causado. Y, humanamente hablando, uno puede desear la venganza, desear el mal a aquellas personas que en el momento también nos hicieron el mal. Pero, cuando nosotros oramos, debemos de tener mucho cuidado, como ya lo decíamos anteriormente, de no desear el mal a aquel que nos hace daño. Sino que todo lo contrario. El texto dice en el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, nosotros al orar debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado en no desearle mal a nadie y estar dispuesto a perdonar si hemos sido ofendidos. Este punto es muy importante, hermanos, porque muchas veces no relacionamos el tema de la oración con otras personas. Por lo general pensamos de que orar es una situación entre dos personas, entre nosotros y Dios. Pero este texto nos deja entrever que realmente la oración tiene una relación con Dios, pero también tiene que ver una relación con el prójimo. Porque acá dice que si al estar orando tenemos algo contra alguien, y es decir, la tercera persona, debe de haber en nuestro corazón la disposición de perdonar, la disposición de tener paz con aquella persona que nos ha ofendido. Esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Hermanos, no podemos tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación con nuestro prójimo. No podemos orar a Dios esperando de que Él responda, que Él los escuche, si nosotros tenemos pleitos, conflictos, resentimientos, odios en nuestro corazón. Por eso Jesús nos enseña que para que nuestra oración pueda ser respondida, debe de haber también en nuestro corazón la disposición de perdonar. Vea lo que dice el versículo número 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofendas. Esta es la clave del capítulo o del punto número 3 de nuestro estudio. Que hay que saber perdonar, hay que estar dispuesto a perdonar para que nuestra oración no tenga estorbo. Quisiera resumirles las claves de los tres puntos de la siguiente manera. En primer lugar decíamos orar sin dudar. Aquí la clave es que cualquier petición que hagamos a Dios, por muy difícil que sea, debemos hacer la oración con fe, creyendo de todo corazón. Ese es un elemento, un requisito muy importante. En el segundo punto decíamos que debemos de orar creyendo. Creer que siempre Dios nos escucha y que Él está dispuesto a responder a todas nuestras necesidades, a todo lo que nosotros le pidamos. Y el tercer punto que acabamos de estudiar, que es la importancia de perdonar, aquí la clave es que no podemos tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación con los demás. Y por lo tanto, para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración tenga respuesta, es necesario que estemos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ya en la aplicación, ya es el cierre del estudio y es la parte donde nosotros vamos a aplicar toda la reflexión a las personas que nos están escuchando en la célula, debemos de mencionarles el tema del perdón. Así como para que nuestra oración sea efectiva, debemos de estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido, también nosotros debemos de estar a cuentas con Dios. No solamente se trata de que nosotros perdonemos a las personas que nos han ofendido, sino que también nuestras ofensas que hemos cometido contra Dios hayan sido perdonados y esta es una condición indispensable para que nuestra oración sea contestada. No solamente se trata que yo haya perdonado a mi hermano, que no haya perdonado a mi prójimo, sino que también se trata que yo también haya sido perdonado por las ofensas que yo haya cometido contra el Señor. Muchas veces es difícil perdonar. Muchas veces, dependiendo de la gravedad de la situación, cómo nos han herido, cómo nos han dañado, es difícil perdonar. Pero el hombre natural, para él es difícil. Pero aquellos y aquellas que hemos sido perdonados por Dios, que han sido lavados nuestros pecados, tenemos la facultad del Espíritu Santo para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y para poder tener esa facultad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, debemos de ser perdonados por Dios. Y la única manera para poder tener esa facultad de perdonar es pidiéndole perdón nosotros a Dios por nuestras ofensas, ponernos a cuentas con el Señor. Cuando el ser humano es perdonado, puede perdonar también a las demás personas. Cuando Dios nos ha perdonado, para nosotros es más fácil perdonar a quienes nos han ofendido. Y por eso hoy, este día, usted puede introducirlo, hermano líder, podría decirle a todos los que le acompañan en la célula, hoy, este día, es el día aceptable para que podamos ponernos a cuentas con Dios. Porque si hemos sido perdonados por Dios, podemos perdonar a los demás. Y si hemos perdonado a los demás y hemos sido perdonados por Dios, nuestras oraciones no tendrán ningún estorbo. Así que pongámonos a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con nuestro prójimo, y nuestra oración será respondida. Este sería el estudio para este próximo fin de semana. Espero que haya sido de gran bendición. Y quisiera tener la oportunidad de hacer una oración para pedirle al Señor que el Señor le use, que el Señor traiga a los amigos, y que el Espíritu Santo hable por medio suyo. Así que le quiero pedir que me acompañe en esta oración. Padre, en esta oportunidad queremos darte gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por llamarnos a este privilegio. Gracias por ser parte de este ministerio, Señor, de llevar las buenas nuevas de salvación a nuestras comunidades, a nuestras colonias, a nuestras familias. Quiero pedirte, Señor, que esta enseñanza que vamos a compartir este próximo fin de semana tenga un impacto profundo en la vida de todos los oyentes. Señor, usa la vida de líder, de la lideresa. Espíritu Santo, cúbrelo con tu presencia, cúbrelo con tu unción. Y que aquellas personas, Padre, que no han perdonado, que no han podido perdonar, que sea tu Espíritu Santo que les otorgue esa facultad de perdonar a aquellos que le han ofendido para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero también quiero pedirte por aquellos que no han sido perdonados sus pecados para que usted tenga misericordia de ellos y que puedan tener un encuentro con usted, un encuentro con el Dios de la vida, con el poder del Evangelio, que transforma y cambia las vías de las personas. Usa la vida de cada líder, de cada lideresa y que sea de gran porrecho este estudio. Todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar La Guía Familiar La Guía Familiar